Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, la deje marcar, lo prende al frente de los guarda, esa tipa es una de cara. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, la deje marcar, lo prende al frente de los guarda, ella al frente del ama y los guarda, esa cara anda envuelta, anda con su amiga culi suelta, paz de señores ya le tienen la vida resuelta. Cuenta, le perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta, mala pero vívala y cuenta. Perrea como si no hay un mañana, la lleva, tiene novio pero es tremenda beba, se pierde un pajín que le truena y le llueva, si la botella no se acaba se la lleva maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar, lo prende al frente de lo guarda, esa tipa es una de cara, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar, lo prende al frente de lo guarda, ve al frente del ama y lo guarda, eso de ella atrás me lo pego, pa' que se la gozó como tego, las milagres estamos como lego, dale donde está mi gente yo le llego, ella se viste de negro y no es un velorio, no le gusta la fama que era un sosorio, capaz veo el sachi como notorio, voy a ser leyenda eso es notorio, obvio, yo vivo en medallos, me doy vida buena, al que me tire la mala le tiro la buena, sale a tu cuerpo, alegría, macarena, que estamos pegados como en los tiempos de rica arena, sacudelo, ey, que tiene arena, sacudelo, ey, ey, que tiene arena, dale hasta abajo mami que no te des pena, haces lo que te corre por las venas, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar, lo prende al frente de lo guarda, esa tipa es una de cara, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar, lo prende al frente de lo guarda, ve al frente del ama y lo guarda, Mama, mama, moustiche Dima a los clásicos Merci Chepapeme Let go KD Latino, G Colón Let go Let go Yeah, 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 yeah Chepapeme Ero, chepapeme Strap Chepapeme 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 Chepapeme